Muy buenas maquetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zoo Evolution Y continuamos con los avances Hoy tengo planteado conseguir por primera vez Mi primer animal híbrido Bueno, sí, digamos que mezclar animales diferentes Para conseguir uno nuevo como os enseñé en el hibrida ¿Cómo se llama? No sé, el edificio este que sirve para Pues eso, digamos que mezclar animales Como veis el primero de todos es el Monáguila Los nombres que son increíbles Y nada chicos, de verdad, encantadísimo Os está molando mucho la serie Y yo estoy flipando, la verdad, con todas estas cositas Que me gustan un montón A ver, quiero hacer esto hoy Quiero ampliar el parque Vamos a ir recogiendo todo el dinero mientras comentamos Y me gustaría Conseguir por cierto, por fin Coger un animal de acogida De aquí del centro que no podía Así que me conseguí el logro por aquella parte Como veis tengo un montón de comida porque he ido acumulando muchísimo Y casi 600.000 de dinero Llevo pues eso, pues dos o tres días Únicamente recogiendo dinero Recogiendo dinero Cultivando para tener comida Para el episodio, vale Ya sabéis que intento prepararlos Y pues eso Ir a tope Así que Conseguir también algún animal más Ampliar Aunque las ampliaciones me cuestan carísimas Todo hay que decirlo De hecho la siguiente ampliación son 150.000 No, aparte que tenemos mucho dinero Pero realmente no tenemos tanto, eh Así que bueno He hecho esto A Tengo a las cebras Criando Diréis ¿Por qué? Pues porque me molería también hacer una Hibridación Sí De cebras Con ¿Con qué era? Con No sé con qué era A ver Ah sí Con un ¿Cómo se llama el bicho este macho? Es igual ¿Sabes? Un bicho del agua Que hace así Y nada Es eso Las descripciones de Mian Un narval Un narval Vamos, conocido en todo el mundo Pues eso Un narval Con las cebras Que también estaría guay Lo que pasa es que no sé si tengo que hacerlo en orden Así que Creo que voy a empezar por el monáguila Y también implica gastar dinero Vamos a ver Vamos a ver si nos da ¿Ok? Entonces Orca La orca está muy sola Me gustaría ponerle A una amiguita Hostia Es que macho Es que es muy dicho Madre mía Es que es mucho dinero macho Uy, increíble Vale Vamos a ponerle la amiga Claro que sí Aunque nos cueste 95.000 ¿Sabes? No pasa nada Dios Me acaba de doler En el alma Vamos a darle comida Para que se haga adulta Ahí está Tenemos 47.000 Que también puede parecer Muchísima comida Pero no creáis que es tanto Fijaos además El bicho este Lo que come O sea Come por cuatro familias Increíble Ok, adulta Ya está De momento ya está Amplié por cierto Fuera de cámara Os lo voy a enseñar por aquí Los biomas No miento Aquí no es Es aquí en el centro médico Digamos Vale Mejoré el bosque Tengo mejorado La jungla Mejorado La sabana Y mejorado El bioma Polar Vale Únicamente me quedaría Pues Lo de Sí, el acuático Vale Donde están Los delfines Y las orcas Entonces ¿Qué más? Vale Por aquí Regalitos Vamos a empezar ya abriendo uno Porque tengo aquí uno gratis Que lo he dejado Para abrirlo con vosotros Y a ver que nos sale Y luego tengo 80 y pico tickets Que también se pueden utilizar Tu otro águila ¿En serio? Bueno, mira Bueno No, es que te tengo ya Un montón de águilas Ha sido guardado Es que normal que esté guardado Es que Tengo ya Tres aquí Y dos En cola A mí solo me salen águilas De verdad Solo me salen águilas Vale Tengo tres monos Que claro El problema es que Si los utilizo todos Pues Vamos mal Hay Mi tortuga Mi increíble tortuga roja Chaval ¿Quién tiene una tortuga roja? Pues solo yo A ver si me puedo acercar Ahí está Mira que bonita es Es preciosa, ¿eh? Lo sé Vale Alejamos Dios la imagen Es que se vuelve loca Es que con el PC es increíble Ok Entonces Vamos por partes Quiero ver Qué más Puedo Es que realmente Como quiero gastar tickets En el centro este Vale En la mensajería Voy a gastar algunos tickets A ver si me sale algún animal Que me sea útil Para hacer Pues una hibridación, ¿no? Con otros animales Así que vamos a gastar 20 tickets Así de guays Una tortuga Y me sale una tortuga Es que no la quiero Bueno, es igual Oye, mira Ahí está Ok Otro Vamos a Otro mensaje más Por si acaso Porque luego me voy a poner A gastar dinero A lo mejor En comprar algún animal Y a lo mejor Me sale aquí ya No me digas que me toca Y ahora me toca un mono Increíble, te lo juro Bueno Este mono no me viene Tampoco del todo mal Porque como voy a gastar ahora Tres monos En la hibridación Oye, tampoco está tan mal Eh Gastaremos los tres monos En la hibridación Y luego tendremos un mono extra Para colocar en el recinto Por lo que tendremos Al monáguila El monáguila Estará en el recinto De los monos O estará en el recinto De los águilas O tendrá otro recinto Aparte No lo sé Sinceramente Y tendremos un mono Lo cual está muy bien A ver Eh Notificaciones Por aquí tengo una notificación Consigue animales De tu propio bioma Vale Y aumenta cualquier animal A nivel 5 superior Pues si lo acabo de hacer Acabo de darle de comer A la orca Y la subí a nivel 5 Madre mía Vale Y esto que me dice El estado sacado sin fondos Para subvencionarnos A partir de ahora Estamos solos Que me dices Convendría encontrar Más fuentes de financiación Inaugura el edificio De camisetas Y consigue el elemento Camiseta de pantera negra Ah bueno Pues mira Esto se puede hacer Ya mismo además A ver Edificios Edificio de camisetas Que tiene que estar Aquí Pues venga Lo colocamos Genial De hecho Es que tengo que colocarlo aquí Porque en otro sitio No hay Si Pues va a ser que si Vale Ahí en el centro Lo coloco Ala Ahí está No Y tengo que esperar 3 horas ¿Me lo dices en serio? Oh chaval ¿Y cuánto me cuesta esto? 33 Buah Madre mía Lo llevas tú Claro que voy a gastar yo 33 tickets En eso Esperamos No hay ninguna prisa Vale ok De momento eso Para una futura Pues eso Misión Y nos vamos a ir ya por aquí A hacer la hibridación Del monáguila ¿Vale? Para hacerlo Si me pone que tengo que A ver Aquí nos dice Que tenemos que transferir Los animales Al centro de animales Para desbloquearlo Vale Así que El centro de animales Es este Transferir Y vinimos aquí Y transferimos Vale Iba a decir Macho ¿Qué pasa aquí? Que no puedo bajar Transferimos ¿Y los monos? Ah vale Aquí Vale ¿Veis? Cuesta dinero ¿Eh? Enhorabuena Tu animal Águila Ha sido vendido Por 10.000 monedas Voy al centro de animales Para obtenerlas Vale ok Le he dado a monos ¿Por qué se pone el águila? Genial ¿Y coge y me da el dinero? Transfiriendo Transfiriendo 6 días 23 horas A ver Tengo que transferir 3 monos En teoría Vale Vamos a ver Si lo estoy haciendo bien La verdad que no lo sé Vale Otro mono ¿Dónde está el otro mono? Aquí está Vale Uf Mono a nivel 17 Chaval Me cago en la leche Eso me ha dolido En el alma Eso me ha dolido Vale Y vamos a transferir este De nivel 5 El águila Ok Teóricamente estoy haciéndolo Tal y cual Pensad que es la primera vez Que lo hago ¿Vale? No sé si es del todo así Pero en teoría Yo creo que sí ¿No? Porque indica Que tenemos que transferir 3 monos Y un águila Así que Ahí están Los 3 monos Y el águila Lo malo Pues que pone aquí Que hay que esperar Pues como que 4 ¿Sabes? 4 ciclos Vale Yo con esto No contaba Así que El monáguila Va a tardar aquí Pues la vida La vida Y si le damos aquí ¿Qué pasa? Vale No Pone transfiriendo Sí Sí Nada más ¿Vale? Pues no se puede Ni siquiera Hacer que vaya más rápido Con tickets Lo cual La verdad Que me ha dejado Un poco loco Yo pensaba Que podríamos tener Hoy al monáguila Me cago en la leche Me acaban de romper Bueno No pasa nada No podemos tenerlo Oye Pues es lo que hay Lo que vamos a hacer Es juntar Más animales ¿Vale? De momento Creo que todos Tienen pareja No No miento El oso polar No Porque es Es como de regalo Digamos Me tocó Sí Me tocó en un regalo Y Pues eso Solo tengo ese Entonces Vale Las cebras Sí Vale Las orcas También Tienen Ay Mira la La Esto es el El dromedario ¿No? ¿Esto era un dromedario? Sí Dromedario Ok De nivel 5 De momento Lo voy a dejar a nivel 5 Está solo Así que No puedo hacerle No puedo mezclarle Debería mezclar animales Que realmente pueda Llegar a mezclar Que luego pueda comprar Claro La cebra puedo comprarla Porque me molaría ver la cebra Así como en otro color ¿No? A ver Vale Obten más Mediante cría Que ya están criando A todo esto Vale Entonces ¿Qué más? Los zorros Tal vez ¿Los zorros los puedo comprar yo? Esa es una buena pregunta Obten más mediante cría Vale Pues también podemos comprarlos Ok Pues ¿Cuál podemos poner tío? Porque Bueno el lince El lince Que a todo esto No lo he dicho Pero ya tengo un lince lila Como veis aquí ¿Vale? Mezclado ya Al igual Bueno claro Luego estaría la La evolución en verde Y luego la evolución en rojo y blanco Que también está bastante guay Pero de momento Vale Y en cuanto a edificios Quiero ver también ¿Qué podemos colocar? Nuevo ¿Tú qué le pasa a eso? Se me ha vuelto loco Porque En cuanto a la decoración La verdad que Pues no es que haya puesto yo Mucha decoración Que digamos Vale Vamos a ver Voy a alejar la imagen Ahí está ¿El parque este cabe por aquí? No Curioso Vale Le podemos colocar Oh mira Podemos colocar Incluso Podemos colocar Un par de Vale Mira Fijaos Esto por aquí Esto por aquí Hmm Colocamos un par de parques O sea Así como una zona toda De parque Hombre Podría estar guay Un merendero ¿No? Ahí está Claro que sí Chaval El merendero del parque O sea del zoo Ahí está Oye pues que no queda mal ¡Eh! Que nos han dado un Un logro Bueno No lo veis Porque está la cámara Un zoo Perfecto Pone Genial Eh Obtén 25 elementos De decoración Ah pues mira tú Que bien Gracias Muy bien Me encanta Vale vamos a alejar la imagen Si es que podemos Vale ok Pues mira Ahí tenemos una zonita Como de De parque Que está bastante guay Vamos a ver si podemos Colocar algo decorativo Aparte de eso Hmm Planta meba Eh Alegría del zoo Oh la fuente grande Oh Que guapa chaval Yo quiero una fuente de estas Yo quiero una fuente de estas La fuente de jirafa ¿Sabes? A ver si podemos alejar La imagen Del todo bien Vale Que aquí no No cabe muy bien Eh Y aquí tampoco Aquí sí que cabe ¿Eh? Vale lo malo es que cabe Un poquito mal Hmm Todo se ha dicho De paso eh Está un poquito Bastante mal A ver ¿Dónde podríamos colocar La fuente esta tío? Y aquí me cabe Sí Aquí me cabe Pero claro No pueden pasar por ahí Eso es un problemita eh Que no Que para la gente Y en algún otro sitio Hmm Pues va a ser que no Hmm Curioso A ver como Podemos hacer esto Pues creo que lo voy a tener Que colocar abajo eh No tengo otro sitio Que me quede bien Es que aquí queda un poco mal Macho Queda un poquito mal A ver Podemos colocarla Tal que aquí Hmm No No puedo tío No me deja Vale De momento la voy a dejar aquí Es que realmente tengo que hacer una redistribución del zoo Porque hay muchas cosas que claro Conforme vas evolucionando Y vas haciendo el zoo más grande Pues luego dices Ah pues mira esto no queda del todo bien Tengo que cambiarlo Así que cambiaré cosillas ¿Vale? Además tampoco es que sea muy productivo aquí Porque no toca ningún recinto Pero bueno Yo que sé Ya lo haré con calma A ver de momento Vamos a ir recogiendo Más dinerillo Vale Ehm El delfín tiene Pareja Pero creo que es una cría Si Vamos a hacer la adulta también Ya que tenemos comida Tenemos bastante Genial Ahí está Vale Perfecto Ok Seguimos Madre mía El dinero de verdad A estas alturas Es que me encanta porque No hacen No para Ah por cierto Hay una cosa que todavía no he hecho Ehm Bueno Si hice Pero no he vuelto a hacer Y es Visitar otros parques Otros zoos Así que Nos vamos a ir a social Y vamos a hacer Una visitilla Porque además El tema de hacer visitas Nos da Pues Dinero ¿No? Sacamos unas fotillos Mira Y visitas aquí A otra gente Pues ala Fotito por aquí Por cierto Y este suelo ¿Cómo se coloca tío? Hace ya Ya llevo un par de días viéndolo Y no sé cómo colocarlo No sé si se desbloquea A cierto nivel Tú Qué parque más guapo chaval Bueno Quezo Quezo más guapo Me gusta Me gusta Ehm Y no sé cómo colocar ese suelo Así como de asfalto Estaría muy Muy chulo Colocarlo A ver Vale Fotito Vale Me encanta El fotógrafo soy Vale Salimos de aquí El sunzo Bueno Aún está a poco nivel Nivel 42 Ojito Porque también esto Va a ser un zoo bestia Ya te digo Oh qué suelo más guapo Chaval Suelo en piedra Increíble Y las fotos ¿Dónde están? Se han bugueado Se han bugueado No salen las fotos Tendrían que salir las fotos Para hacerlas Para tomarlas Elefantes me encantaría Tío poner Me encantaría Ah mira Ahora salen Ahora ha salido tío La foto Vale ¿Hay alguna más? Eh No Mira Ahora salen ¿Veis? Se quedan como No sé Como que no aparecen Se quedan como bugueadas O algo Vale A ver si hago así Aparecerá la otra foto Ah pues no Vale Pues nada Eh Salimos de aquí Vamos a hacer Más fotitos Que todo esto Es dinero Que ahora nos va a venir Genial Para ampliar Vale Ostras Vale Esto le ha llenado todo de camino Este chico Vale Todo esto Genial Salimos Salimos Nos vamos a otra persona Me queda una por visitar Ahí está Fotito Fotito Y fotito Volvemos al medio millón Lo cual está Estupendamente bien Ah También me habéis comentado El tema de que coloque Varios Edificios de globos Y de cosas así Porque nos da bastante dinero Así que Pues tampoco sería mala idea Eh Vale Esto por aquí Ok Eh Pillamos esto Pillamos esto Y pillamos esto Guay Eh Los leones Los podría cruzar también Ostras Los leones Lo que pasa es que tienen que comer Tienen que comer Lo que no está escrito ¿Verdad? Hmm Los leones Es un animal que yo pueda tener Es que todavía no domino muy bien El tema de Que animales Realmente son míos De mi bioma o no Vale Bueno De todas formas Podemos hacer que críen Estaría muy bien Hmm A ver Fua Es que comen la vida Los leones macho Uh Vale Pues no Leones Hmm Los leones son un poquito ¿Sabes? Travesillos Vamos a hacer por aquí camino Eh Vale Esto por aquí Hacemos así Voy a colocar por aquí camino Ay que me muera por favor Ay Ay Dios mío que no me sale Eh Luego si quiero colocar Por ejemplo Yo que sé Más decoraciones por aquí Pues no pasa nada Lo coloco aunque haya puesto el camino Y ya está ¿No? Lo hago simplemente para verlo todo Más o menos relleno Y que no quede feo De hecho Vamos a hacer así Vamos a colocar camino por aquí también Vale Ahí no Porque ahí ya sí que hay demasiado espacio Vale Pues bueno La verdad que se ve Bastante Bastante guay ahora mismo Estoy muy contento El tema de De las misiones Es que las tengo un poco abandonadas Porque Me lío a Yo que sé A recoger dinero A intentar ampliar el zoo Desbloquea monáguila en el hibridador En el hibridador Ya Si me dejarais Pues lo haría ¿Sabes? Pero el problema es que no me dejais Eh Investiga en veterinaria La mejora animal extra de bosque Y obtiene un ciervo Vale Pues esto sí que podemos hacerlo Nos va a costar bastante dinero Sinceramente De hecho Creo que nos cuesta un dineral Animal extra de bosque 190.000 Pero bueno Hay que hacerlo Venga Ala Dios que dolor chaval Dios que dolor Ok Y vamos a Pillar a otro ciervo Obten mediante Me cago ¿Cómo que mediante cría? Y no puedo ¿En serio no puedo comprar Un ciervo y punto? ¿Tengo que hacer que críen? Tu macho Pues no puedo hacer que críen Ahora mismo Bueno Claro Tengo ahora mismo Eh Criando A los Ya lo diré A los A las cebras Que por cierto Podría adelantarlo Pero claro Son 24 tickets Y no me apetece Mucho Gastarme 24 tickets En eso Curioso A ver Vamos a Es igual tío Aunque me gaste toda la comida ¿Sabes? Vamos a darle aquí Vamos a fusionar a los leones O hacer que críen No fusionarlo Porque si no luego No voy a poder hacer que críen Pero Vamos a darles aquí Bastante comida Ahí está Eh Nivel 20 ¿Verdad? Creo que para la primera evolución Son Tienen que ser nivel 20 Vale Flipas Flipas Ciento y pico Por cada Vez que le doy comida Chaval 200 Alucina Como baja la comida Madre mía Los leones Comen Comen Por todo el zoo Comen Creo los leones De verdad O sea No se ha visto antes Un animal que coma tanto Te lo juro Ay Dios mío Vale Los voy a subir a nivel 20 del tirón Eh He gastado mucha comida Vale Tu animal ya puede fusionarse Obten dos animales de nivel 20 Bla 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 Vale esto ya lo hemos hecho Y ahora este Ojo aquí tengo que tenía 45.000 Y voy para 25.000 eh 25.000 chaval Madre De Dios Me he gastado 22.000 De comida En subir Los dos Leones A nivel 20 Alucinante Alucinante Pero fijaos como sube De rápido el dinero chaval Vale Los leones De que biomas son Creo que los tengo todos ampliados Eh Vamos Vamos a revisarlo por si acaso Eh El león Es de la sabana Que lo tengo mejorado Vale Esto mola Lo que podemos hacer también Para Más que nada Para que el dinero vaya mucho más rápido ¿No? Y pues eso Mejorar Es En el centro de investimenta de entradas Aumenta en 5.000 El límite de las monedas Vale Esto no me interesa Me interesa Vale Eh Me interesa coger ¿Dónde era? Aquí Eh La mejora de A ver Mejora Animal Mondemontana Animal extra Ah Vale El bioma de montaña No está mejorado tampoco Son 90.000 Podríamos mejorarlo También Y me falta también El acuático Únicamente Ah no Y el desierto Amigo mío También me falta el desierto Madre de dios Y me falta un montón Vale Acuático Creo que voy a mejorarlo Porque tengo las orcas y los delfines Y creo que dan bastante dinero Así que Mejoramos La zona acuática Vale Guay Y ahora Pasan a darme 4.400 Que no está nada mal Sinceramente Así que Estupendo Y Para terminar Vamos a venirnos otra vez Por aquí Eh Vamos a ver Que nos tocan algún regalito A ver si podemos meter algún animal nuevo Otro mono No por favor Un suricato Si señor Me encanta el suricato De hecho estaba pensando Por dios A ver si me tocar un suricato Yo estaría encantado Tío Porque me gusta mucho Mira que guapo tío Es guapísimo Como mola tío Vale Suricato Increíble Tenemos un suricato Mira que bonito es Vamos a darle comida Mira que chiquitillo Que guapo Si parece Parece un perrito Mira mira Hace así con las manos Como diciendo Dame más Por dios No pasa nada Yo te doy comida Tú quieres Yo te doy Venga Y te voy a subir a nivel 10 Así Porque eres el ojito derecho De Sabes De Mian Ahí ¿Veis que tan pequeñito? Le vamos a llamar Timón ¿Verdad? Eh Mira el mini Timón Ostras Timón Madre mía Timón se ha hecho grande ya De golpe Vale Timón Tranquilo Relax Estás ahí Perfecto Vale Y lo que podríamos colocar No es igual No lo voy a colocar Iba a decir alguna cosita aquí Para aumentar esto Pero ya esto ya lo haré Con calma Poquito a poquito Pues nada Hemos empezado el vídeo Con casi 600.000 Y me he quedado con 244.000 ¿Sabes? Increíble Nivel 30 Nivel 30 chaval Tu zoo ha mejorado mucho Ya tiene disponible El parterre floral Y peluche de sopanda Vale Genial Nivel 30 tío Ni más ni menos Increíble Vale Recogemos el dinerito Y yo creo chicos Que vamos a ir terminando Por aquí Que vamos muy bien de tiempo Ahora mismo Y tampoco quiero Cebarme Por cierto Con el suricato Podemos hacer también Una mezcla ¿Dónde estaba el suricato? Hostia La iguana esta Tiene que ser la leche también Aquí con la orca Y tenemos orcas Ah pero necesitamos Tres suricatos Aquí La hemos liado un poquito Oye el suricato ¿Cuánto dinero me da? Imagino que poco ¿No? Sí 700 Bueno Es normal Entendible Vale chicos Pues Estupendísimo Como veis el zoo Espectacular La verdad que Súper bien Contento Y poquito a poquito Pues avanzando Me voy a dejar esos tickets Por si acaso Porque el tema de sacar A Baki Pandi Y a Trutuman Es dificilísimo Pero bueno En fin Bueno Poquito a poquito Iremos ampliando Iremos haciendo Y nada chicos Por aquí lo dejo Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pequeño like Comentar Y compartir Un abrazo Y hasta pronto Adiós Chau 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 Chau